Señora presidenta, la Constitución de 1917 representa la culminación de una lucha histórica de millones de mexicanas y mexicanos, representa el esfuerzo de mujeres y hombres que entregaron su vida, que con su sangre construyeron esta Carta Magna que hoy representa las bases de nuestra nación y de nuestras instituciones. La Constitución de 1917 recuperó los preceptos de la Constitución de 1857 y las leyes de reforma, pero también fue la Carta Magna más revolucionaria e innovadora del siglo XX, producto también de esta revolución social, civil que se llevó en nuestro país. La Constitución hizo justicia a los muertos de Río Blanco, a los muertos de Cananea, a los yaquis exterminados en Sonora, hizo justicia a las mujeres, a los niños, a los sectores que hasta ese momento eran invisibles. La Constitución de 1917, sobre todo, estableció el término del autoritarismo en nuestro país, un autoritarismo que dañó y devastó a la nación, un autoritarismo que mantuvo en la esclavitud a nuestras campesinas, a nuestros campesinos, a nuestros pueblos originarios. Es la Constitución de 1917 la que permitió garantizar el equilibrio de poderes que evitara regresar al centralismo, es la que garantizó este equilibrio de poderes que permitiera inscribirnos en la paz y en el desarrollo. Han pasado 107 años de la promulgación de nuestra Constitución y desafortunadamente, compañeras y compañeros diputados, este periodo ha sido donde más intentos de violentarla se han generado. Nada más ni nada menos, hay 19 mandatos judiciales que incluyen varias acciones de inconstitucionalidad por pretender violentar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y compañeras y compañeros diputados, aunque nuestra Constitución es perfectible, la propia Constitución y los constituyentes establecieron en nuestra Carta Magna los mecanismos para reformarla, para mejorarla, para ponerla a la vanguardia. Pero no se puede con un discurso en pro de la justicia cometer actos injustos que violentan la normativa para imponer una visión. No se puede, compañeras y compañeros de la mayoría, tratar de imponer una visión, sea como sea. Hay mecanismos, hay todo un andamiaje que se ha establecido en esta propia Constitución. Hoy conmemoramos 107 años de su promulgación y es triste verlo aquí, poco menos de 400 diputados y diputados presentes, que ganan 20 veces, 30 veces más que un trabajador que trabaja de lunes a domingo para tratar de sobrevivir. ¿Y qué está pasando con muchas y muchos diputados que andan en la calentura política en lugar de estar cumpliendo con su responsabilidad constitucional justamente? Aquí protestamos, cumplir y hacer cumplir la Constitución y este recinto la mayoría son los primeros en violentarla. Tan es así que aquí deberíamos estar presentes resolviendo todo el cúmulo de iniciativas que tenemos pendientes y quiero recordarles que esta legislatura apenas si supera el 10% de productividad. Es una vergüenza para la nación que pagándole al pueblo de México tanto dinero a sus diputadas y sus diputados no cumplan con el deber constitucional y moral que tienen con la nación. Compañeras y compañeros, hoy es un día gris para celebrar la Constitución porque se pretende seguir violentándola y nosotros compartimos y sostenemos que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, absolutamente nadie, ostente el cargo que ostente. Por eso, desde Movimiento Ciudadano, desde la bancada naranja ratificamos que vamos a defender la Constitución y vamos a defender al pueblo de México las veces que sea necesario. Muchas gracias, compañera presidenta. Muchas gracias, diputada.